La participación y manejo del cambio se refiere al nivel en que una organización facilita a sus trabajadores la adaptación y participación en procesos de cambio organizacional. Es baja cuando las empresas no permiten que sus trabajadores participen en la definición de los cambios que requieren incorporarse o no implementan acciones que les faciliten comprender e interiorizar las razones y beneficios de los cambios, los conocimientos y habilidades requeridas para cambiar.